Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Agrocatólica TV. El día de hoy hablaremos de un producto que no puede faltar en nuestra mesa a la hora de alimentarnos. Un producto que se ha convertido en parte esencial de nuestra dieta. Hablaremos del arroz. Pero antes de esto, ¿no han notado algo raro? Falta mi compañera Shimana. Producción, ¿saben qué pasó con Shimana? ¿Está de viaje? Bueno, mientras solucionamos el problema con Shimana, los voy a dejar con los avances. Aprenderemos del arroz, sus variedades y sus propiedades nutritivas. Nos visitará el ingeniero John Franco, director de las carreras agropecuarias. Una gran oportunidad de trabajo para nuestras personas. O sea, contrata a mano de obra directa e indirecta. En AgroNotas, descubre datos curiosos que no sabías sobre el arroz. Las mismas que puedes revisar en nuestras redes sociales. Arroba Agrocatólica TV en Facebook e Instagram. Y nuestro canal de YouTube. Ahora sí amigos, tenemos la presencia de nuestra presentadora Shimana. Bienvenida Shimana. Hola Frank. Hola amigos, disculpan el retraso. ¿Y tú dónde andabas? Fui a una finca de arroz, Frank. ¿Y por qué no me llevaste? No entrabas en el carro. Bueno, y al menos me puedes contar qué experiencias tuviste en la finca. Sí, la verdad amigos, tuve una experiencia increíble. Sembré y coseché arroz. Y como vengo empapada del tema, ¿qué les parece si vemos qué es el arroz? Bienvenidos a su programa Agrocatólica TV. Hoy me separé de Frank y vine a conocer más sobre la siembra y el cultivo del arroz. Y para que vean, he venido preparada como siempre. Acompáñenme. Nos encontramos con el señor Leonardo Mejía Alvarado en su finca. Y cuéntenos, ¿qué es el arroz? Sí, bueno, en primer lugar, muy buenos días. Hermoso amanecer aquí en la finca, como escuchamos los pajaritos. Nos encontramos en la finca Santa Rita del recinto San Graviel, Cantón Daule, provincia del Guayas. El arroz proviene, es originario de la India. Entonces, como ustedes saben, el arroz es un material que se ha propagado especialmente en América Latina, todo eso, porque es el plato principal del campesino y del mundo entero, ¿por qué no? Y bueno, hoy usted es mi profesor y yo quisiera saber cuántos tipos de arroz existen en el país. Bueno, este, si hacemos un poquito de historia, en los tiempos de antes teníamos las variedades criollas. Y ahorita también hay, pero en mínimas cantidades. Pero las principales que estamos cultivando ahorita, tenemos aquí, por ejemplo, el INEA 11, INEA 12, el 415. Y ahora tenemos nuevas variedades como son también el 011, que no son de aquí, son de casas comerciales que las están promocionando. Tenemos el F50 y otras variedades más aquí, que se siembran aquí en el sector. ¿Y qué tipo de arroz es el que vamos a ver hoy? Bueno, hoy día vamos a ver una variedad que llamamos 011. Una variedad, netamente, se puede decir que la hemos adaptado aquí en el ambiente y es un excelente arroz porque es grano largo y arroz suave porque es un arroz ecológico. Estamos de vuelta con más de Agrocatólica TV, pero lo que han visto solo es una pequeña parte de lo que les tengo preparado para más adelante. Bien, Shimana, ¿y qué experiencia tuviste en la finca? ¿Qué nos puedes contar acerca de tus vivencias? Bueno, la verdad que cuando llegué, vi las piscinas y yo pensé que iba a salir bañada de ahí. Pero, como siempre, llegué preparada. Llevé mis botas y cuando entré a la piscina, esta solo tenía una altura de 80 centímetros. Y también aprendimos a realizar nuestro propio abono para tener un resultado más favorable. Pero no se pueden perder porque más adelante le traigo todo el proceso del arroz. Bien, amigos, los invito a que no se separen de la pantalla de nuestro programa Agrocatólica TV. Ya venimos. Ya venimos. Sabías que el arroz no solo sirve de alimento, también es un maquillaje natural y es popular, pues absorbe el exceso de grasa en la piel otorgando un tono mate, además de cerrar los poros. Sabías que el arroz no solo sirve de alimento, también es un maquillaje natural y es un maquillaje natural y es popular. Con cemento, mejora la calidad del concreto y lo hace más resistente. Ahora sí, empezamos. Cuénteme, Leonardo, ¿cómo se cultiva el arroz? Bien, para cultivo del arroz, en primer lugar tenemos que hacer un semillero. Sí, entonces ese semillero lo vamos a ver más adelante. Pero justamente ahorita nos encontramos en un azolario. Este azolario, la función es un helecho. La función de este helecho es dar nitrógeno a todos los cultivos, en especial en el arroz. ¿Por qué? Porque vive en el agua y se desarrolla en el agua. Entonces, este material nos provee al cultivo de arroz y al suelo nitrógeno. ¿Para qué sirve el nitrógeno? Para que la planta desarrolle. Entonces, aquí lo multiplicamos y lo estamos usando como biofertilizante en los cultivos de arroz y en todos los cultivos. ¿Y cuánto tiempo dura este proceso? Ya, este proceso aquí nos encontramos en los azolarios o los semilleros. Entonces, nosotros trasplantamos el arroz. Una vez que trasplantamos el arroz a los 15, 20 días que ya está pegadito, comenzamos a aplicarlo como biofertilizante en los cultivos de arroz. De ahí, este cultivo se desarrolla hasta cuando el arroz tenga agua en las piscinas. Una vez que se va el agua o desalojamos las aguas, entonces ya el material deja de existir. Porque se incorpora al suelo, da nitrógeno y nos aporta materia orgánica, que es muy importante en los suelos. ¿Y qué materiales vamos a utilizar en este procedimiento? En este proceso como semillero, si ustedes observan aquí, en primer lugar tenemos que hacer las piscinas. Entonces, hacemos las piscinas como semillero de 6 por 3. Colocamos plástico en el piso para que no se filtre el agua. Y ponemos los plásticos, ponemos lodo como suelo y boleamos el material. Esto lo podíamos ahorrar así, en el suelo. Entonces, esto se propaga. Y entonces, usamos los plásticos, el lodo y fertilizamos con estiércol de vaca. Pero ya seco. Hacemos una pasta y fertilizamos como fuente de alimento para la sola navaina. Señor Leonardo, ¿qué está haciendo? Se me perdió. Sí, sí, por aquí estoy. Lo que pasa es que me estoy ahorita en la faena que estamos pilando un arroz. Este es una piladora artesanal. Le llamamos pilón. Entonces, la función de este pilón es descascarar el arroz. Entonces, este entra en una capacidad de dos tarros. Entonces, aquí nos encontramos descascarando el arroz con este aparato que se llama una maceta. Maceteamos y entonces descascaramos el arroz. En los tiempos de antes, nuestros abuelos, ellos pilaban el arroz en este pilón. Entonces, tenemos la ventaja que el arroz que está aquí, en este pilón, sale con todas las proteínas. Y queda así el arroz mineral. Queda un arroz como cremito. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros el arroz integral. Entonces, por eso es que nuestros abuelos vivían mucho tiempo, porque este arroz lleva todas las cualidades, las vitaminas y los minerales con este pilón artesanal. Ahorita se está pilando este arroz, pero ya con una espiladora más moderna. Que eso lo podemos ver más adelantito, el proceso de pilado. Hola amigos, estamos de vuelta con la parte de entrevista. Como lo dijimos la vez anterior, tenemos la visita del ingeniero John Franco Rodríguez, director de las carreras agropecuarias de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniero John Franco, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la oportunidad, Frank. Aquí estamos para responder las dudas e inquietudes con relación al tema del arroz. Así es. Ingeniero, bueno, ya que lo tenemos aquí, quisiéramos hacerles unas cuantas preguntas acerca del cultivo del arroz. Primero, ¿cuál es la importancia económica del cultivo del arroz en el Ecuador? Bueno, si bien es cierto, el arroz no es originario de América, es un cultivo que llegó a nuestro territorio con la venida de los españoles y se ha difundido grandemente en función de que rápidamente se ha transformado en un cultivo de nuestra cultura alimentaria, valga la redundancia, en el sentido de que nosotros los ecuatorianos, si no comemos arroz en la mañana o en la tarde, noche, pues prácticamente es como que no hubiésemos comido. Con relación a la economía, podemos decir que algo más de 2 millones y medio de personas en el Ecuador, ecuatorianos, viven y sobreviven en base al cultivo de esta gran miña. O sea, que es un arroz, es un cultivo que da una gran oportunidad de trabajo para nuestras personas. O sea, contrata a mano de obra directa e indirecta y que en el Ecuador está establecido en un eje arrocero que parte prácticamente a lo largo de la provincia del Guayas y parte también del oro y de la provincia de los ríos. Algo también se siembra en Manaví. Pero básicamente, podríamos decir que es un cultivo asociado en un 70% a la cuenca media y baja del Guayas. En la parte económica, pues, este rato, pues, sabemos que hay una provincia sembrada superior a la demanda del cultivo como tal. O sea, nosotros en Ecuador somos autosuficientes en cuanto a la producción y consumo. Es importante señalar también que las zonas en las cuales el cultivo está establecido son zonas que tienen suelos fácilmente anegables, suelos que tienen una constitución en cuanto a la estructura física de los mismos suelos altamente arcillosos y que necesitan una mecanización para proceder a lo que es el cultivo como tal. Son zonas, como ya lo habíamos manifestado anteriormente, asociadas a la cuenca media y baja del Guayas, pero básicamente son espacios en los cuales se facilita el tema del ingreso del agua de regadío. O sea, son merced, pues, a los diferentes tipos de obras que se tienen establecidas y a los sistemas de irrigación que utilizan nuestros agricultores. Correcto, ingeniero. Y dentro de lo que usted conoce, ¿cuáles son las zonas de mayor importancia para el cultivo? Bueno, definitivamente las zonas en donde más se cultivan, pues, están desde la parte sur del cantón El Empalme, tenemos Balsar, Santa Lucía, Daules, Alitres, San Borondón, como los cantones en los cuales en mayor proporción se encuentran los centros agrícolas en donde se asocian los productores, básicamente. Son zonas que se han desarrollado, inclusive en base a este cultivo, y que tienen, pues, una estructura similar en cuanto a las condiciones de suelo y de irrigación. Es interesante señalar el hecho de que la agroindustria del arroz, que es importante destacarlo, es un renglón muy, muy importante en el cual tanto los gobiernos autónomos descentralizados, los entes reguladores, en este caso el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industrias, la academia como tal, los gremios de productores, en términos generales, deberían asociarse para propiciar una verdadera agroindustrialización del cultivo del arroz. O sea, no tener solamente los derivados que actualmente se están obteniendo, sino diversificar la cadena en cuanto a la generación de nuevos productos que tengan al arroz como un elemento fundamental, como un elemento básico. ¿Y qué opina usted, ingeniero, sobre cuáles son los principales subproductos que se pueden obtener a partir del arroz? ¿O cuáles son los subproductos de mayor importancia a partir de este producto? Bueno, como producto del pilado del arroz, pues tenemos al arroz como tal, al arroz blanco como tal, tenemos pues parte del grano también está pues el arrocillo, el afrechillo que también le denominan, luego está la pulidura del arroz que es pues el polvillo de arroz también que se utiliza para la alimentación de los animales, luego está también la cascarilla, octamo de arroz y también se están empezando a obtener a partir de la planta de eco-materiales que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil un producto derivado del uso de la biomasa del arroz como tal, es decir, todas esas barajas que quedan después de la cosecha pueden ser procesadas y de la cual se obtienen derivados como por ejemplo paneles para separación de ambientes, para aislamiento y bueno, una serie de nuevos productos que han sido generados de parte de la Universidad Católica con esta nueva iniciativa que se tiene de utilizar los eco-materiales y el arroz pues es un permanente productor de biomasa para eco-materiales. Ingeniero, que importante conocer cuáles son estos productos que se pueden obtener del arroz y su importancia alimenticia que tiene en la sociedad y con esto le queremos agradecer por su presencia en el programa y pues esperamos una próxima ocasión. Claro, las veces que sean necesarios aquí estamos listos y prestos para poder colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias ingeniero. Y ustedes amigos, los invito a que no se separen de la pantalla porque les tenemos preparado un reportaje acerca del pilado de arroz. Adelante. Luego de realizar la cosecha de arroz, esta debe pasar por un proceso de pilado. El proceso arranca con la recepción e inspección. Se realiza el control de humedad y el porcentaje de impurezas. Se pesa y pasa al proceso de secado, ya sea con energía solar utilizada directamente sobre el grano o a través de un soplador de aire que transporta el calor a la masa del grano. Luego del secado, pasa al almacenaje. Se debe mantener las condiciones recomendadas de temperatura y en medios pobres de oxígeno. Con ello, se frenará el riesgo de degradación del grano y lograr un periodo de almacenamiento más grande. Posterior a eso, se realiza la limpieza y el descascarado. Este proceso consiste en separar la cáscara del arroz mediante fricción por medio de piedras muelas o rodillos de hule. Luego pasa a la separación. Con el vaivén de una máquina, separa el grano en tres grupos. El de mejor calidad pasa a la piladora. Siguiendo el proceso, pasamos al blanqueado o pulido, el cual sirve para remover adheridas al grano para darle un aspecto liso y brilloso. Luego, se realiza la clasificación del producto terminado, donde solo los granos enteros son enviados al peso y ensacado. Finalmente, el arroz llega a los supermercados donde los adquirimos y llevamos a nuestros hogares. ¿Sabías qué? El arroz contiene vitaminas, hierro, tiamina, riboflavina, calcio y ácido nicotínico. Provee un porcentaje importante de la dieta energética y proteínica que se recomienda. Y prueba de ello es que por siglos y siglos han sido sustento o ingrediente clave de muchos hogares, de muchas culturas. ¿Sabías qué? El consumo de este grano favorece el funcionamiento del aparato digestivo. Su componente glúcido produce un efecto regulador sobre la flora intestinal y aumenta la presencia de bacterias benéficas que contrarrestan la colonización intestinal por parte de patógenos u otros elementos que entorpecen el buen sistema digestivo. Ya que hemos visto cómo se siembra y se cosecha arroz, ahora vamos a comer arroz y para esto hemos ido al restaurante Mr. Walk a realizar un delicioso chaulafán. O sea que se fueron a preparar chaulafán y no me llevaron. Ya, pero solo por esta vez. A la próxima sí te avisamos. ¿Qué les parece si vemos el siguiente reportaje? Veamos. Bueno, ya hemos sembrado y cosechado. Ahora sí, vamos a comer arroz. Me encuentro aquí con Alexandra, administradora de Mr. Walk y pues cuéntanos Alexandra, ¿qué vamos a preparar hoy? Bueno, el día de hoy tenemos lo que es el chaulafán Mr. Walk, el plato de la casa. Bueno, vamos a utilizar lo que es la cebolla blanca. Tenemos de este lado lo que es pollo y camarón. Tenemos acá lo que es maíz dulce, champiñones, tomate y pimiento. Y bueno, lo que nunca debe faltar, el arroz. Ahora sí, vamos a preparar nuestro plato. Veamos a continuación. Empieza agregándole lo que es el huevo. Lo que nunca debe faltar, el arroz. Y esto es la cebolla blanca. Le colocan un poquito de achote. Ahí está la salsa besoya. Procede con el siguiente ingrediente. Bueno, de este lado ya tenemos listo lo que es el arroz. Colocamos los camarones con el pollo. Y lentamente se freirán. Ya colocamos los que son todos los ingredientes que tenemos, el maíz dulce, los champiñones, el camarón, el pollo, el tomate y el pimiento. Y esa es la parte final del plato. Sí, esa es ya la parte final del plato. Nos encontramos con Kevin Ruan, dueño de Mister Walk. Cuéntanos Kevin, ¿dónde nos encontramos en este momento? Ahorita estamos en el local de Terminal Terrestre, el patio de comidas. Tenemos en Mofortín, en Plaza Tía Metrópolis, Plaza Tía La Joya y también tenemos en City Mall. Tenemos un menú un poco distinto, Amato Combo, que tenemos más o menos un próximo de 300 variedad de combo. Hola a todos, los quiero invitar a Mister Walk. Estamos ubicados en el Terminal Terrestre, el patio de comidas. No pueden dudar de visitar a delitarse de estos ricos platos que solo tenemos en Mister Walk. Bueno amigos, ya vieron el video. Disfrutamos, fue una experiencia muy deliciosa. Hicimos arroz, comimos arroz y los invitamos a que visiten Mister Walk. Pero a la próxima ya los voy a invitar para que coman junto a mí. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Así esperamos. Ingeniero, a manera de conclusión, ¿qué nos podría decir? Bueno, primero gracias por la oportunidad y expresarle a quienes nos ven y escuchan que este programa, Agrocatólica TV, es un programa especializado de la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es que en este capítulo ha trabajado el tema del arroz, que es un producto de primera necesidad, de consumo popular, ya indicábamos los valores, de consumo en nuestro medio. Y también decirles que de forma industrial el arroz es un producto que tiene muchas potencialidades para su aprovechamiento. Hay más de 200 derivados diferentes del cultivo, así que tenemos todo un cúmulo de oportunidades para poder aprovechar el uso, no solamente culinario, sino industrial en términos generales, de este producto. Así que es importante que quienes nos ven y escuchan se mantengan al día con la información que Agrocatólica TV les va a compartir semana a semana. Pues muchas gracias por la oportunidad y nos estaremos encontrando en otro sistema de producción que vamos a estar compartiendo con los compañeros y compañeras que nos ven y escuchan. Gracias a usted, Ingeniero Franco. Y ya saben, amigos, síganos en nuestras redes sociales, arroba agrocatólica TV. Aprendamos es un programa el cual se enfoca en enseñarles a las personas de bajos recursos cómo cultivar sus propios alimentos. Aprendamos fue una experiencia muy grata para los estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Esta iniciativa del municipio ayuda a las personas de bajos recursos económicos a poner o crear o implementar en sus casas sus propios huertos urbanos. Aprendamos nos enseña cómo cultivar nuestros propios huertos de manera orgánica. Nosotros hacíamos diferentes contribuciones, como por ejemplo, responder todas las inquietudes que tenían las diferentes personas que participaban en este programa. El programa Aprendamos tuvo una muy buena acogida. Teníamos alrededor de cinco a seis visitas semanales. Llegábamos y no había una cantidad menor a 30 personas en cada una de estas experiencias en los CAMIs. Bueno, la iniciativa Aprendamos me parece muy importante e interesante, tanto para nosotros los estudiantes como para las personas quienes reciben. Es importante para el desarrollo cultural y el emprendimiento de ellos mismos. Soy José Goncalves, pertenecí al curso de Aprendamos a la producción de huertos urbanos. Ahora me encuentro en Agrocatólica para poder ayudar en el contenido del programa. Soy Paolo Guzmán, perteneciente a la Facultad Técnica de Desarrollo de las carreras agropecuarias. Pertenecí al proyecto Huertos Urbanos y ahora estoy en Agrocatólica TV. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos al ingeniero John Franco por visitarnos hoy y a ustedes también gracias por la audiencia. Nos vemos la próxima semana con más de Agrocatólica TV. Chao. 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 Chao.